El Grupo Municipal Socialista de Mérida exige tanto al Gobierno local como al regional que expliquen a los ciudadanos por qué la ciudad se queda fuera de la candidatura a organizar los Juegos Olímpicos de 2020. Hace unos días se conoció que Madrid ha dejado de ser ciudad aspirante y se ha convertido en ciudad candidata a los Juegos Olímpicos de 2020 y luchará por tercera vez consecutiva por la nominación olímpica. Desde el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Mérida muestran su alegría por este hecho y animan a todos los agentes implicados a seguir peleando para que Madrid sea olímpica en 2020. Pero lo verdaderamente frustrante destacan desde el Partido Socialista es que tanto el Gobierno local de Pedro Acedo como el Gobierno regional de José Antonio Monago no hayan luchado ni hayan peleado para que la ciudad de Mérida pudiera entrar como su sede olímpica en esta candidatura. Desde el Grupo Municipal Socialista exigen tanto al Gobierno local como al regional que expliquen a los ciudadanos de Mérida por qué la ciudad se queda fuera de una candidatura a organizar el evento deportivo internacional más importante con lo que ello conlleva. Todo esto vuelve a poner de manifiesto según el PSOE el gran desprecio del Gobierno del Partido Popular a la ciudad de Mérida con un presidente de gobierno regional como Monago que deja abandonada la capital de Extremadura viviendo en Badajoz y con un alcalde a tiempo parcial como Pedro Acedo.